Bueno chicos, aquí estamos, otra simulación más, si puede ser la última ya de PIVAC Vamos a ver qué tal esta triple amenaza Que pues si no lo sabéis, Roman Reiss volvió en Summerland Ahí atacando de Finn cuando acabó el combate Y de repente, pum, la han puesto aquí por el título universal En PIVAC Me parece bien que hayan hecho una triple amenaza porque Bruno Strowman también está aquí Bueno, que también fue el último con el show contra de Finn, Bruno Strowman Y se que Bruno Strowman quiere la revancha también Y me gusta lo que han hecho aquí Ojo Paul, que tal por aquí Bueno, yo me elegí a Roman Reiss porque me gustaría que ganara Roman Reiss Aunque lo veo difícil después de su vuelta, de tanto tiempo sin estar aquí luchando Si que le va a costar Aunque también por otra parte me gustaría que de Finn siga como campeón universal Yo creo que muchos tenemos este Estamos así divididos Con Roman Reiss y de Finn Y ya Bruno Strowman, pues ahí se ha quedado Bruno Strowman Un calvito Pues a mí me gustaría ganar a Roman Reiss La verdad Que recupere su título universal Y ya se sabe Y ya que la femenina no luchó, bueno, no estuvo por la pandemia Y ahora debería de recuperar lo que es tuyo Sí, tengo una misma de arena La primera vez que he pillado, la que más tenía de descargas he pillado yo Aunque no me gusta que las fuerzas sean azules, pero bueno Ahí está, bueno, tenemos payback aquí Este es el hombre, entre hombres De verdad no salga la imagen ahí de los luchadores Salga ahí payback solo El vídeo que diga Pero bueno, va Y ahora entra la criatura, en fin Ah, creo que era un no-hold-barrel, ¿no? Esta triple amenaza, con lo que me acuerdo Pero bueno, con esta triple amenaza aquí Se quedan más cositas debajo del ring Se quedan mesas Sillas, palos No me gusta mucho esta arena, ¿eh? Se queda ahí todo encendido Me ha puesto ahí una imagen y ya un de payback No ha molado mucho, ¿no? Esta Están ahí diciendo a Zoom, ahí está de fin El campeón universal Vamos a pasar algo, no creo que sea muy larga Supongo que esto será el mindeven de payback Ahí como veis se bugeó un poco el no-negro abajo Después se va a cargar un poco el título Lo raro, no quiero decir nada Que siendo una... Una elzo descargada Que vaya todo bien Aquí Así que no quiero decir nada Pues si acaso se bugea Vamos allá, van a dejar el combate Tipo de ganas sobre el título universal Vamos, venga Guardiafinto 2 Buena criatura Oh, ya creo que se lleva de Strokeman Vamos ahí, toma, para atrás A mí me gusta más jugar con los... Los transferí aquí en el juego Que con los descargados Porque ya me he descargado El último Strokeman que has visto Pero bueno Ahí se queda Vale, para atrás, para decir Ojo, y por detrás de Strokeman tú Mal combinación ahí Ay, que viene por mí también Mientras es el mismo árbitro tú No se cansa el árbitro este Siempre está aquí en los combates A ver si no se lleva un golpeo Ahora de estos tres Como antes Eh, ¿dónde vas Strokeman? Pero estás parándole a Destrokeman ahí No, no te muevas, Destrokeman Quiero pegarte ahí con Destrokeman Ahora sí Y toma ahí los dos Venga, tomo el hacer Yo siempre que hay una teoría Simple amenaza Me gusta hacerlo Y toma Mira a Destrokeman tú No se va a Destrokeman Pues nada, por Destrokeman Que mola ver otra vez De vuelta a Roman Reigns Y toma Yo pensaba que le iban a poner contra el Junker Pero no Sigue aquí en el SmackDown Y toma lo guiato que se lleva Uy, que viene el gigante Que viene Toma Y entre el brazo, vale Ahí patadita, venga Hay que hacerle el más daño posible a los dos No No, no, no ¿Dónde vas? Me levanta de fin Oh, por la esquina tú Me ha dado No, no, no Otra vez o ahora que ya tiene el tú Ah, venga, vamos Vamos Oh Nuestro manturo que había hecho la defensa Va, botán Con la esquina tú también Hala Ahí te quedas No Uy, a ver cómo se deforma Roman Reigns Después de su vuelta Después de estar tantos meses sin luchar y sin nada Ah, el fuerte se le ve Pero falta ver el físico que tiene El ritmo que tenga Uy Uy Después de estar tanto tiempo sin luchar Yo creo que se notará eso Ahí No va a caer en el fútbol Cuando ya está tanto tiempo sin jugar a fútbol Después de eso se nota la vuelta Ahí Vamos para el queendo Vamos para el queendo por aquí Tendré que haber puesto un Stain Lulz macho o algo Pero bueno Se me ha olvidado Uh No, uh Eh, eh, eh Vamos a hacerle cuenta Ahora va a hacerle la jugada Se levanta Y ya te doy la cuenta No sé por qué el juego siempre hace eso Pero bueno Toma mi palazo Que se lleva Está en el modo al palo de Kendo Uy Uy Toma Y toma perca Que se lleva Vale, otra vez lo voy a hacer ese tú Aquí hay que ir a por el Strowman Es más Hay que mejor estar de los dos Junto con el fin Uh, alguien viene Pero bueno Vamos Y uy, casi Más que el Superman Más que el Superman Más que el Superman Es muy emocionante Ahora Así no el Strowman Así no Ahí estamos Y otro más Vale, toma No sé quién será ahora A estas horas Eh, eh, eh Solo, solo ¿Vas a hacer la cuenta? No Uff Casi perdí Tú casi Por poquito No he perdido Contra el delfín No esperaba que me hiciese eso De repente Ay, me la paro Menos mal Es que no he hecho En el momento personal Uh, cabezazo Que me da Va, entraba Vamos Ojo, man Tú, me pongo lamentado Así Como si nada Strowman Uh, vamos a cortar la luna Arroba, entraba ¿Qué hora es? ¿Cuándo si me da ya? No, ahora en si la voy a parar En el directo Después de este combate No sé quién es ahora Eh Corre, corre Uff, bueno, mal Strowman Se ha levantado ahí Quita, árbitro, quita Uff Toda la cabeza Y para ti también hay Ahora, Strowman Para ti también Ah, adelante, adelante Se viene Spence, se viene Se viene Roman Y Spence, ahora No es Roman también Ah, cuidado con Define Que está ahí Ah, venía por mí Tiene también Uy Ya por ahí, Define Tira Se va a pasar el tiempo Tú has de hacer la cuenta Pero ya la ves Ah, me la paro Sí Con nada No puedo hacer la cuenta Strowman Después de la Speed Ay, me tira a mí, ¿no? En serio Y se hace él Mira qué tramposo Bueno Dos Uy Seguiría llevar la victoria ya Tú En el fin Uy, la paro de Strowman Ojo Yo creo que tengo Por eso ahí A ver, podrá ver la mesa de aquí A ver Si me dejan Oh, contra las cordas Tú No tira Eh, no, no Me estás haciendo la cuenta Yo quitando la mesa Uy A ver, Strowman Este atiquito ya, ¿no? Ven aquí Mita un atiquito fuera Oh, tú Define entonces Creo que me da eso, ¿eh? Si no, no va a ganar Mientras ahí Strowman descansa Vamos a por Define aquí A ver, para que en un momento personal No podré, ¿no? Hacerle eso Ya la me deja Y Strowman Y Strowman punch Para Define No, Strowman no Me vas a por mí, hombre Pero voy a la mesa ahí Con alguien Toma Ahí te quedas No, pero no entres Me vas a por Define, ¿eh? Ahí Se veía Romano y esto Vamos para allá Contra la mesa, vamos No, pero Chócate con la mesa Quédate ahí Vale, ahora Ahora sí Se ha quedado ahí No Pero no hagas eso No, no No creo que vamos a romper la mesa aquí Hace tanto tiempo ya que no lo hago Baja Strowman Hacemos ahí los dos Eh Me sale el mensaje ahí Pero no me sale nada en el móvil No sé por qué Así que habéis puesto algo, creo Uy Juegos ahí Si no me seguís por aquí Por Twitch Seguidme Se gusta este juego Y la lucha A ver, si puedo ganar con Roman Reigns Va El título Y pelearme con estos dos A ver Va, ahora sí va Se viene Spill De Roman Vamos A ver si no me lo para Ahí va Roman Y Spill para el fin Corre No me da cuenta Que viene Strowman Corre Retorno no Ah, la cuenta La cuenta Corre que está ahí Strowman Se levanta Que viene Que viene Strowman Uno Dos Y tres Vamos Ahí mismo Ha ganado No le da tiempo Strowman Subar este video Será domingo Ya Mejor dicho Ahora sí Nos vemos en el próximo video Seguidme por Twitch No estoy en directo ahora Como va a ver Y estoy ahí Ahí está De vuelta El título Universal para Strowman Ahí para Roman Reigns Ha vuelto el Big Dog Bueno, ahora sí Nos vemos en el próximo video En directo Espero vuestro like En el video